Hola a todos, una vez más bienvenidos al canal de Filosofo 777 y vamos a empezar hablando de la sorpresa que nos dio Estados Unidos el día de ayer al levantar las sanciones contra el general Manuel Cristófel Figuera, el general de inteligencia chavista que se reveló al régimen de Maduro. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, destacó la decisión del exdirector de servicio bolivariano de inteligencia, Sevin, de rebelarse contra la dictadura de Nicolás Maduro. Durante su participación de este martes en la conferencia de las Américas, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, abordó la crisis venezolana y anunció que el gobierno de Donald Trump levantará las sanciones contra el director del servicio bolivariano de inteligencia, Sevin, Seavista, Manuel Cristófel Figuera. En reconocimiento de sus acciones en apoyo a la democracia, anunció que los Estados Unidos quitará toda las sanciones contra el general Figuera de manera inmediata. Esperamos que la acción de nuestra nación aliente a todos otros a seguir el ejemplo del general Figuera. Figuera, quien presentó su renuncia y fue desplazado el pasado martes 30 de abril, cuando se conoció la liberación de Leopoldo López de su arresto domiciliario, reafirmó sus críticas a Nicolás Maduro y le demandó que convoque a elecciones para salir de la crisis que actualmente asfixia a Venezuela. Yo le propuse al presidente, evocando nuestra historia patria, que promoviera, vía la Asamblea Constituyente, un nuevo consejo electoral y, en consecuencia, que convocara nuevas elecciones, afirmó el general Figuera, a un portal de noticias. En este momento el funcionario chavista se mantiene oculto por temor a represalias. Pence remarcó el compromiso de Donald Trump al destacar las más de 150 sanciones que pesan sobre dirigentes leales a la dictadura. Reiteró que los alivios a esas sanciones llegarán para aquellos que realmente se apeguen a la Constitución. En esa línea llamó al Tribunal Supremo de Justicia y legítimo chavista a regresar a su propósito original de mantener la ley de forma independiente. De lo contrario, mantendrán las sanciones sobre sus 25 miembros. No obstante, aclaró, Estados Unidos ha sido duro. Se mantuvo fuerte por la libertad de Venezuela y, como dijo el presidente, podemos ser aún más duros. Asimismo, el vicepresidente norteamericano confirmó que ya la Armada estará enviando en los próximos días el buque hospital Comfort a América del Sur en junio a las fronteras venezolanas en una misión humanitaria de cinco meses para brindar asistencia a los refugiados venezolanos. Bajo el liderazgo de Donald Trump, Estados Unidos ha estado al lado de los venezolanos y estamos comprometidos con las familias desplazadas, indicó el vicepresidente Pence, quien detalló que hasta el momento Washington ha provisto más de 200 millones de dólares solo para asistencia del pueblo venezolano. Por su parte, Pence volvió a denunciar la influencia que tiene sobre Venezuela, Rusia, Irán y Cuba en las decisiones que está tomando Venezuela. Rusia busca un lugar en este hemisferio en Venezuela. Moscú es el principal proveedor de armas a cambio de petróleo, apuntó. Sobre el régimen persa sostuvo que Teherán ha buscado albergar a sus terroristas en suelo venezolano. Hezbollah trabaja para extender sus redes desde Venezuela a nuestro hemisferio. Sin embargo, también remarcó que nadie ha hecho más para apoyar al régimen de Maduro que Cuba. Los cubanos controlan el poder en Venezuela. Tal es la influencia de La Habana que, según Pence, la gente de Venezuela es rehén de Cuba. Es víctima de dos dictaduras. Cuba le ha robado más que su libertad. También le robó la riqueza. Aseguró el vicepresidente norteamericano, quien estimó que el régimen castrista se ha hecho con más de 35 mil millones de dólares pertenecientes al petróleo venezolano y que le pertenece a los venezolanos en sí. Con este levantamiento de las sanciones, se le hace un llamado a todos los generales que están sancionados para que colaboren con Libertad de Venezuela. De tal manera que el gobierno de Estados Unidos se compromete a eliminar, de una vez por todas las sanciones en su contra, por aliarse, por ponerse del lado de la democracia. También se estaría pensando, escuchen, es una idea que suena por los pasillos. Más adelante se estaría pensando ponerle precio a la cabeza de los dirigentes chavistas por estar ligados al narcotráfico. Así que no les extrañe que aparezca una recompensa por la cabeza de Diosdado, Tarek Leysami, entre otros. Y eso haría más bonito el juego. Un abrazo rompecostillas para todos, déjame tu opinión en la caja de comentarios, si aún no te has suscrito, suscríbete al canal, regálame un like, que no te cuesta absolutamente nada, sígueme en facebook.com barra inclinada filósofo777 USA. Un abrazo rompecostillas y mis bendiciones. Gracias por ver el video.